¿Cómo cambiamos la sociedad? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo del mundo biológico, de los animales, y es un poco provocador, ya os aviso. Robert Sapolsky y Lisa Sher, a principios de los 80, hicieron un estudio sobre un grupo típico de babuinos. Lo que querían saber era cómo funcionaban socialmente. Lo que detectaron es que en ese grupo típico, los machos dominantes maltrataban a los machos inferiores, a las hembras, incluso a las crías. En su grupo pasó algo muy curioso, que es que todos los machos dominantes murieron porque hubo un vertido de comida tóxica, y los machos dominantes no dejaron a los demás comer, solo comieron ellos. Luego fueron los únicos que se murieron, y quedó todo el resto del grupo. Los investigadores se fueron a casa porque dijeron, vale, pues si se han muerto los machos dominantes, no tiene sentido hacer un estudio de cómo queda este grupo porque no es representativo. Y lo curioso es que al cabo de 10 años volvieron y encontraron que este grupo de babuinos tenía un nuevo sistema social, totalmente diferente del típico de los babuinos. En este sistema social había desaparecido la agresividad hacia los individuos más débiles y además se mantenía esa conducta en el tiempo, habían pasado 10 años desde entonces. Incluso los babuinos jóvenes que venían de otros grupos a integrarse en ese aprendían las costumbres de este grupo y abandonaban la agresividad. ¿Esto podría extrapolarse a los humanos? Fijaros, vamos a hacer un ejercicio matemático que va a ser polémico, pero que nos puede dar un poco la idea de cómo funcionamos. A ver, en una guerra pues hay que reclutar a jóvenes que tienen que ser los soldados para defenderse contra los que nos atacan, ¿bien? Entonces está asumido que un sacrificio de vidas para el bien de la comunidad es algo que puede ser beneficioso para la comunidad. ¿Todos de acuerdo? No, bueno, ha sido lo general, ¿bien? Bueno, y sobre todo, hay un grupo dentro de la sociedad que sí defiende esa actuación. Los grupos dominantes no tienen ningún problema en que cuando se organice una guerra haya un montón de jóvenes que vayan a luchar y si mueren, mueren. Y bueno, si mantenemos nuestros objetivos, pues todo está justificado. Bien, desde este punto de vista, si nosotros queremos cambiar la sociedad, lo único que necesitaríamos es eliminar a las personas que tengan ese problema, que vean normal o que no puedan controlar la agresividad hacia otros. Según estudios, el número de psicópatas en la población está entre un 10 y un 15%. Y cuando los estudios se hacen en empresas, el porcentaje aumenta mucho más, sobre todo en las capas directivas. Lo que pasa es que esos estudios no llegan a publicarse nunca porque a ver quién los va a apoyar. ¿Bien? Luego, si se eliminase ese 10% de la población, el resto podría entrar en otro estado totalmente diferente, otro estado social totalmente diferente. ¿Sería asumible esa solución? No. Bien, no sería asumible en nosotros que seríamos el grupo de los que tendrían que ir a la guerra. Pero sería totalmente asumible en el grupo de los que deciden quiénes van a la guerra. Lo que quiero decir es, el cambio social sería perfectamente posible y muy rápido si fuésemos psicópatas. Porque asumiríamos fácilmente que un sacrificio logra un beneficio. Y no hay ningún problema. ¿Bien? Pero la mayoría de la población no es psicópata. Entonces, mantiene a los psicópatas que son los que han generado la estructura de poder. ¿Vemos el absurdo? Bueno, no es exactamente así. Porque realmente la sociedad es más complicada. Porque en la sociedad humana hay varios niveles de machos alfa. Tenemos machos alfa dentro de las familias. Y también dentro de los amigos, en los grupos sociales, en el trabajo, asociaciones, comunidades, el estado. Cada nivel repite el mismo patrón educativo. Y cuando hablamos de un porcentaje y decimos el 10-15% de la población es psicópata, significa que si en mi familia hay 10 personas, una tiene muchas posibilidades de ser una psicópata. Y entonces, claro, ya el tema de quitarnos al 10% de la población, si no los conozco, pues todo bien. Todo bien hasta cierto punto. Pero ya si los conozco y son de mi familia, entonces, ¿cómo hacemos? Bien, claro, entonces la solución es no hacer nada. Porque la mayoría no podría tomar esa decisión. Bueno, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Los que querríamos una sociedad más solidaria, más de colaboración, menos de supervivencia y cada uno a su bola, ¿no? Pues no podemos tomar las decisiones que nos ayudarían a llegar a ese tipo de sociedad. Bueno, pues os propongo una pista. Este es François Mitterrand, un antiguo presidente de Francia, que dice que hoy para cambiar la sociedad no es necesario la toma del cuartel de invierno, basta con tomar la escuela. La toma del cuartel de invierno hace referencia a la revolución rusa, en la que llegaron al poder los comunistas. La frase es bastante inquietante, porque esto de tomar la escuela, dicho además por una persona de poder, lo mismo nos da muchas pistas.